Seguramente te va a costar trabajo pensar que estos resultados se obtuvieron de manera natural. Aquí está el antes y por acá tenemos el después. Y lo mejor de todo es que solamente en 5 días. ¿Estás de acuerdo que es una locura? Y déjame te platico. Toda la vida hemos pensado que la papada es un exceso de grasa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y bueno, ¿qué haría si te dijera que eso no es verdad? Lo que está sucediendo acá es que tenemos un exceso de líquido acumulado porque nuestro sistema linfático, el encargado de deshacerse de todo ese exceso de líquido no tiene un sistema de bombeo propio. Entonces de manera manual tenemos que ayudarlo. Y es mucho más sencillo de lo que crees. Déjame te enseño dos ejercicios buenísimos para que puedas ir de esto a esto sin salir de tu casa. ¿Estás lista? ¡Vamos! El primer paso va a ser siempre aplicar un poco de aceite, crema humectante, serum porque no quiero que tu piel se irrite con el contacto con tus manos. Una vez que tengas aceite por debajo de la línea mandibular, vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a ir con los dedos índice doblado, ejerciendo presión desde el mentón hacia las orejas 30 veces. Segundo ejercicio, vas a tomar dedo medio, dedo índice, tomando el mentón y con el dedo pulgar y dedo índice contrario. Somos una especie de ganchito y ejercemos presión hacia las orejas 30 veces de un lado, 30 veces del otro lado. Comenta aquí abajo qué tal te pareció y únete al club, manera de si quieres obtener cambios igual de igual.